El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, se reunió con el fin de realizar un análisis sobre las causas que ocasionaron los deslizamientos en Manizales y Villamaría, además para proponer acciones de disminución y manejo del riesgo. Ninguna de las obras de estabilidad que ha hecho Corpo Caldas falló. Eso demuestra que Corpo Caldas es la entidad llamada a seguir ejecutando las nuevas obras de estabilidad que deben de venir por lo menos por 100 mil millones de pesos, de los cuales ya tenemos 30 mil de un crédito que facilitó FINDETER. Y pues se van a hacer unas propuestas de mejoras, de qué dificultades hay que las alcaldías municipales de todo el país, de este departamento de Manizales de Villamaría, requieren más capacidad de control del uso del suelo. Los funcionarios concluyeron que además de las obras de ingeniería civil y bioingeniería, se requiere que las autoridades municipales tengan la capacidad de identificar el riesgo. Hay una combinación de causas naturales, la intensidad de las lluvias, alcanzamos intensidades de 120 milímetros hora, que tienen un retorno de 400 años, es decir, es probable que ocurran una vez en 400 años y se presentó en Manizales el abril 19. A eso se suman las condiciones de nuestros suelos, las condiciones hidrogeológicas, las elevaciones del nivel de agua subterráneo y bien dice el gobernador, una serie de conflictos antrópicos relacionados con la intervención humana, como el sobrepastoreo intenso, como el arrojo de basuras y rellenos, residuos de movimiento de tierra sobre las laderas, las entregas de redes de alcantarillado domiciliaria sobre sitios de fuerte pendiente, la construcción antitécnica en algunos casos, es decir, excavaciones en la base de los taludes y todos esos fueron factores contribuyentes a los que se presentaran, como bien lo establece el gobernador, más de 300 puntos que hemos evaluado y que requieren la intervención urgente con obras de estabilidad.